Buenos días, Jen. Ahora ya estoy un poco más aseado. Amanece bastante pronto aquí. Estoy con el escalón porque antes casi me mato. La cama, muy bien. Está bastante cómoda, la verdad. Ya he puesto las cosas en su sitio y ahora voy a salir fuera, voy a comprobar si la wifi portátil funciona. Eso es muy importante porque aún no he recogido la tarjeta de internet. Lo que me ha gustado mucho es la ducha. Pensaba, uy, igual el agua caliente no saldrá bien y tal. Al contrario. Estará este botón del calentador y ya está. Y ahora voy a salir un rato porque tengo cosas que hacer esta mañana y luego no he pensado dónde voy a ir. La verdad es que yo soy así de desastre cuando viajo no organizo nada. En este armario, que está rotísimo por cierto, hay una sartén y un cacito que no están mal. Pero lo de esta olla, colega. No sé si voy a necesitar olla para cocinar, pero desde luego esta... No sé si voy a necesitar la tarjeta de 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 la tarjeta. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver qué son y qué precio tienen la cena para microondas porque cocinar hoy esto aquí tenemos arroz y además tiene tortilla o intento de un trozo de patata uno y hamburguesa y un trozo de zanahoria la verdura importante esto ha costado 498 yenes en la coca-cola estuvieran coca-cola 0 esto han sido 151 yenes es diferente es verdad no sabe igual la coca-cola no sabe igual en todos los países como de naranja porque la fruta estaba carísima ha ido a un combini por cierto este era un family mart y el 7-eleven creo que tiene los precios parecidos no lo sé zumo de naranja 168 yenes leche o lo que espero que sea leche entera creo la leche han sido 198 yenes este donut tradicional han sido 108 yenes los bollitos 100 la bolita de arroz 100 yenes también en total pues esto y me han dado dos pajitas no sé por qué ya ver hoy he estado en ropongi es una zona bastante importante para mí porque hace muchos años hice un dibujo y cuando hice el dibujo no tenía ni idea de qué zona de tokio era sinceramente yo simplemente cogí una foto que me gustó y a partir de la cual hice este dibujo el año pasado cuando vine a tokio con los amigos llegamos a esta zona de ropongi y la reconocí lo reconocí porque claro el dibujo me costó muy bien hacer brutal y al final me sabía los edificios casi de memoria no y me hizo me hizo mucha ilusión la verdad me he fijado que había un montón de gente disfrazada de mario kart en karts por la calle no se será algo de publicidad de algo el caso es que sí que lo vi por internet hace tiempo pero no sabía de qué era he aprovechado me acercado un poco a la torre de tokio que no la había podido ver de cerca cuando viene otra vez y luego he ido a los jardines que hay en ropongi hills y ya está eso ha sido el día me ha sorprendido porque ha hecho un día más bien primaveral estamos a 17 de febrero pero ha hecho calor al final estaba sudando porque llevaba la americana la chaqueta encima y tal lo que pasa es que hacía mogollón de viento ha habido un momento en el que he visto bicis y motos caídas por el suelo y tal qué hora es ahora son las 7 y cuarto y aquí parece que sea súper de noche amanece antes y se hace de noche muy pronto pero bueno me da igual que sea de noche de día caso es que estoy muy cansado no había dormido lo suficiente al final por el jet lag al final no me ha dado tiempo a recoger la tarjeta sim de internet que ya la he pagado solamente tengo que recogerla en la oficina de correos en este caso en la de shibuya y podría haber pasado por ahí me venía de paso realmente pero me ha apetecido y tal intentaré ir mañana el caso es que realmente no me hace falta la tarjeta sim de internet porque teniendo esto la wifi portátil va bastante bien pues la tarjeta sim ya no me hace falta lo que sí que he visto es que la batería se consume muy rápido de normal la wifi que hay aquí en el piso es esto mismo este cacharro que está conectado a la red y así pues no se descarga pero claro en cuanto que te la llevas fuera estás utilizando el móvil y tal al final es que se calienta y lo notas en el bolsillo que está haciendo menos mal que tengo el power bank esto te salva la vida en un viaje esto me lo trajo esto es de aquí me lo trajo mis hermano de tokio creo lo compré en el aeropuerto y yo se lo pedí que era lo que más necesitaba y con un power bank ya te olvidas lo pones a cargar la wifi portátil el móvil lo que sea y listo aún así recogeré intentar recoger la tarjeta sim para no estar gastando siempre esto ya que la he pagado no sé yo es que sin internet no puedo vivir no es que es verdad aquí no se puede necesitas internet para todo hay muchas veces las direcciones tengo que mirarlas o si he salido por la puerta que no toca de una estación salgo y digo dónde estoy lo mire un momento y ya está vale mucho la pena la cocina como ya he dicho no es precisamente la joya de la corona de este piso empezando por esto me da una rabia y las bolsas de basura aquí que algo haré o compraré un cubo en el don quijote o donde coño sea para ponerlas fuera y eso en la nevera que sí la encendida está ahora y hay hielo y no es muy grande vale entonces vamos a meter el zumo la leche nigiri arroz esto no esto fuera y esto pues sí lo dejo aquí hasta que lo cociné y me he visto con una amiga española que me ha solucionado muchas dudas sobre japón una de ellas esto yo pensaba no hay mechero para encender el gas y ya me lo imaginaba dice que lo que pasa es que el propio mecanismo y hace chispa entonces vamos a probar qué tal va esto en efecto de chispa ahora ya le pido el truco lo que haces es apretar para echar gas al principio y la chispa la hecha cuando le das aquí esto no es tutorial esto es la primera vez utilizando este fogón y hablando de tutoriales esto lo estaba hablando con esta amiga española hoy y es que hay mucha gente que que ve vídeos en youtube sobre japón y tal y el problema es que se lo toman todo muy al pie de la letra lo que ahí se dice y yo creo que eso no tiene por qué ser así quiero decir yo a ver podríamos decir que si llevo cuatro años en youtube ya no en este canal este canal no lo ve ni christopher pero en el de airsoft sí y lo que me he dado cuenta es que tienes que tener cuidado como dices las cosas en el sentido de que tú simplemente das tu opinión porque tú eres un usuario o o das tu opinión sobre algo que has probado lo que sea y cuantos más suscriptores tiene tu canal parece que más veracidad tiene tu opinión y eso no tiene por qué ser así pero bueno lo dicho está muy bien ver vídeos en youtube para informarse o para entretenerse pero no te lo tomes todo al pie de la letra youtube no es una enciclopedia de expertos y yo veo muchos canales de españoles o de gente de latinoamérica que está en japón y me gustan bastante pero ya llegaba un punto en el que decía no voy a verlos es que no quiero que me lo cuenten quiero experimentarlo yo ya vengo aquí y grabó mis cosas pues yo que sé por ejemplo esto que os he enseñado del fogón y por eso digo lo del tutorial es un tutorial absoluto eso es simplemente un español noob en tokio ya está y eso es lo que vais a ver aquí nada más así que los que habéis llegado a este vídeo que no seáis amigos míos o de la familia y esperáis ver aquí una explicación sobre sociedad japonesa y cómo vivir aquí cuánto dinero te gastas cómo conseguir trabajo o todo eso yo no lo voy a explicar por ahora pero vamos que sí hay un montón de canales muy interesantes en youtube y podéis mirarlos la verdad es que están a mí me gustan está muy bien a ver me quejo de que el piso es pequeño de verdad que no es tan diminuto pero es que tiene tiene un montón de cosas de decoración esto está debajo de la mesa para que quiero esto aquí hay otra cestita con unas piedrecitas los animales kawaii que no falten muy importante estuve mirando bastantes apartamentos antes de venir y tal de hecho dediqué tres días enteros a mirar apartamentos solamente a eso con mi madre pero lo que ocurre es que yo quería un apartamento que estuviera más o menos céntrico poder ir andando a los sitios eso me hace mucha ilusión porque yo quiero grabar la ciudad desde fuera no quiero estar en el metro metido mucho rato entonces este apartamento pues en comparación con otros está muy barato tiene en cuenta los metros cuadrados que tiene que no son muchísimos teniendo en cuenta pues que tiene la tele la cama está en otra habitación aparte tiene este sofá está muy bien te da la sensación cuando llegas decir este es mi salón tiene la lavadora yo era muy importante también tener la lavadora se puede lavar la ropa en la lavandería pero ya es una tarea más que tienes que hacer fuera te quita tiempo aún no ha encendido la tele que no ha venido a ver la tele pero lo voy a hacer lo voy a hacer porque me gustan los anuncios de la tele en japón me parecen muy curiosos es la forma que tienen de de captar la atención con cosas plenamente absurdas que dices dios qué tontería de anuncio acabo de ver pues no se te olvida esa anuncio no se te olvida son esos pequeños detalles que tiene japón de diferente me llama la atención me llama la atención no planeado nada ni de cómo voy a grabar esta vez me gusta más lo random el ir a un sitio ponerme a andar y no sé es así como como yo he disfrutado el viaje es así como me gusta verlo a través de la cámara me parece una gilipollez la gente dice bueno pero tienes que ver a través de tus ojos porque es para ti el momento eso es una tontería o sea a mí me gusta grabar me gusta captar el momento con una cámara ya está a punto cada uno a su manera bueno para empezar estoy utilizando una cámara diferente que no tiene nada que ver con la otra voy a enseñar la el anterior viaje lo grabé así con nikon y con gopro ya está y ojo que yo con la nikon soy novato realmente a ver llevo un par de años usándola pero que nunca he sabido usar las cámaras antes de esto y la gopro mucha gente se confunde vale al comprar una cámara gopro esto es una cámara deportiva sirve para ponerla en un sitio encenderla y olvidarte de ella en mi caso en el canal de airsoft la llevo en la cabeza con esta gomita por ejemplo vale y ya sabes que mucha gente se compra la gopro que está muy bien es muy chula está muy de moda es súper guay va muy bien todo la puedes meter bajo el agua aunque no sepas nadar lo que tú quieras pero es una cámara deportiva he visto mucha gente que va con una gopro para hacer sus vídeos de turismo y tal y yo creo que no es lo más adecuado y cómprate que tenga una pantallita sobre todo porque mucha gente en estos primeros modelos de gopro la gente decía pero no tiene pantalla pues claro que no es que se supone que no te hace falta se supone que no tienes que conseguir la batería de estas y quise probar la primera vez que utilice la nikon fue en el viaje a londres que hice con mi familia y salió horrible luego el montaje pues a la gente le gustó y tal pero lo que son las imágenes no sabía calibrar nada de la cámara no sabía usarla era la primera vez que la usé recién comprada estaba y lo que pasa es que mi experiencia grabando con esto es que es un poco molesta a ratos es decir dependes mucho de la cámara no estás muy por la cámara al ser tan grande en cambio la que estoy usando ahora la podéis ver aquí esto y esta cámara la sony alfa 5100 es una muy recomendada por gente que hace video blogs y yo no hago ese tipo de contenido para youtube es la primera vez que lo estoy haciendo así y sí que es verdad que se nota lo de la pantalla es necesario y como complemento para esta sony compré este trípodeo brazo gorila como se llame vale este es de marca hobby está pensado para este tipo de cámaras con este peso y si se nota si en algún momento quiero poner la cámara en algún sitio pues con esto mucho más fácil o puedes poner la cámara arriba y llevarlo así si algunos veis los blogs de caseinistat por ejemplo de otra mucha gente que hace todo como él normalmente la gente lo lleva así yo lo he visto y me lo he copiado totalmente de ellos mañana me lo tomaré con calma aparte de recoger la tarjeta de internet y por la noche he quedado a cenar con chimo y unos amigos españoles parte de eso poco más voy a intentar jugar a irsoft aquí en tokio tengo un contacto que por suerte le han gustado los vídeos del otro canal y claro evidentemente yo no he podido traer nada de guiar así que ya veremos si me prestan algo no se me hace mucha ilusión jugar aquí porque tiene que ser diferente ya que los japoneses son diferentes para todo pues para esto también lo van a ser seguramente para el airsoft yo creo que seguramente se toman el hobby de una manera distinta que en españa vale vamos a preparar la cena el proceso parece complicado pero voy a voy a intentarlo vamos a abrir el microondas la puerta del microondas no es buena idea poner la ropa aquí aquí están microondas un minuto a que no está enchufado ha sido difícil pero lo he conseguido esta piedra con forma de arroz parece que está hecha yo lo calentaría un poco más bien el manjar de dioses ya está preparado vamos a proceder a ingerirlo aquí más el arroz veredicto de valenciano podría estar mejor una forma elegante de decir aquí en japón que este arroz no vale nada compraré arroz para hacerlo esto está bueno el arroz cuando le ponen estas simiguitas creo que se llama yukari me lo enseñó por primera vez yotaro o a kijo no sé quién fue y me me gusta mucho la única patata no es tortilla son al loro son macarrones con queso a ver estos son unos menús que hay preparados aquí y este no era precisamente el más barato pero como tenía la hamburguesa está bien el arroz no voy allá la verdad la hamburguesa está muy buena esta salsa un poco cari dulce no sé cuál es pero está muy buena ya la había probado antes comimos un menú parecido a esto pero más pro el año pasado cuando fuimos a kamakura con yoko bueno corto ya